Ya es viernes para nosotros y espero no deslumbrar a nadie, pero cuestión, que me he puesto el flash, porque si no, no se nos ve. Y cuestión, que estamos aquí en la búsqueda de algún sitio para llevar algo para comer a casa, para hacer la comida fuera, bueno, la cena fuera de la semana. Así que nada, por aquí andamos, a ver si encontramos algo, creo que vamos a acabar comiendo McDonald's, pero os voy contando. Nos van a dar ya la comida y la parte de dentro es como un restaurante, o sea, lo han cambiado de tal manera que no parece un restaurante de comida rápida, sino que parece un restaurante de beca. Así que eso, me siento súper rara con las cosas. Vale, nos van a dar la comida, yo creo que vamos ya para casa y os la enseño. El PopSocket me está haciendo falta así como agua de mayo, porque os prometo que me cuesta muchísimo coger el teléfono así, con esta funda que tengo. Después de varias interrupciones de nuestro amigo el GPS, porque estábamos al lado de casa pero no sabíamos volver. Contaros que necesito el PopSocket, no sé, siento que como agua de mayo me cuesta muchísimo mantener el móvil así para haceros vídeos así con la mano, no sé por qué. Pero me he acostumbrado tanto al PopSocket que es como que lo necesito. Y además me da rabia porque no sé quitar el PopSocket de la funda antigua, entonces hemos tenido que ir a Aliexpress para ver si conseguíamos uno, que a ver cómo funciona. Y bueno, contaros que he cogido una ensalada, extrañamente a mí en el McDonald's no me apetecía la hamburguesa. No sé, creo que esta noche pasada he descansado bastante mal y por algo me está influyendo. Pero lo que sí que había era oferta de 2x1 en las tartas de manzana y quiero probarla otra vez porque, no sé, recuerdo que era como calentita y que estaba súper buena. Y me suena haber visto en TikTok típico de, imitamos la receta famosa del Apple Pie del Mercadona, os iba a decir, ¿no? Del McDonald's. Así que vamos a ello y os enseño la hamburguesa, que creo que es la hamburguesa. O sea, la hamburguesa. La ensalada menos sana que voy a comer durante un tiempo. Y lo dicho, he aquí la ensalada menos sana con la salsa César y las dos Apple Pie. Os las voy a dejar por... Uh, Dios mío, que tiro los cubiertos, no pasa nada. Estas de aquí. Que espero que estén riquísimas porque es que tengo un buen recuerdo. A ver si rescato el cuchillo que he tirado y os cuento. Y ya por cerrar el primer día de este videoblog que voy a hacer porque mañana quiero hacer el tema de organizar la nevera y hacer la compra y la lista de la compra y traeros conmigo. Que ya sabéis que vamos a comer vaciando la nevera durante un tiempo y el congelador y la despensa y todo eso. Pues mañana voy a tratar de organizarme un poco mejor que la semana pasada que hemos ido un poco al tuntún. Es decir, lo que hemos ido viendo, lo que nos apetecía, etc. Voy a tratar de hacer un planning semanal de todas las comidas y las cenas que básicamente es lo que más hacemos aquí. Y porque el desayuno muchas veces lo que hacemos es tomar un café y ya. Y entonces os quiero traer conmigo mañana. Así que ahora me veis así que hemos decidido traer el McDonald's a casa porque nos apetecía cenar en pijama. Más que irnos a algún sitio a cenar. Y bueno, pues eso, que seguimos el video. Llego la coleta peor hecha de la historia. No solo eso, sino que vengo súper agobiada y súper, súper, súper acalorada. Porque de verdad que debería haber una notificación, no sé, en algún sitio. Aunque sea al salir de casa que te diga que no te lleves del abrigo, que es invierno, pero que hace un calor que no hay quien lo aguante. Total, que les dije ayer que iba a mirarlo del tema de la nevera, la comida y eso. Pero me ha venido cargada porque he tenido que ir a hacer una gestión y he dicho, voy a pasar por la carnicería. Y he hecho la comparativa con los precios del Mercadona y salía bastante mejor lo que era el pack. Que podía haber comprado varios, pero es que prometido que no podía con todo para venir para acá. Les voy a enseñar rapidito. Tengo por aquí literalmente un kilo de carne picada, un kilo de cinta de lomo, unas patatas que esto sí que ha sido en la sirena y de capricho porque vamos a comer chuleto, ¿no? Y que está por aquí y que esta oferta también, aunque no es la carne más barata, como podéis imaginar. Pero bueno, esto y esto para pasar un poquito la semana, aunque tengo que ver también que tengo en el congelador. Estoy yo aquí siguiendo el método de los sobres de Jordan Page, que sabéis, y si no lo sabéis os dejo un enlace al vídeo. Y como está en inglés, pues si queréis hacemos uno en español del tema de un sobre para absolutamente todo. Pero literal, la semana pasada, como eran como muchos micro gastos, se me quedó un poco corto. Entonces creo que voy a dividir este en dos y voy a tener dos sobres al mes. Es decir, cada semana voy a tener uno, pero finalmente voy a tener dos sobres al mes. Entonces, estos dos tickets, tanto el de la compra de la carnicería como el de la sirena, lo voy a meter ya y lo voy a quitar del concepto de compra. Y yo con estas pintas, señores, bueno, al final hoy no voy a hacer la compra, creo que la voy a hacer mañana. Está oscuro porque está un poco cerrada la persiana, pero también porque sinceramente es bastante tarde. Voy a, lo que yo hago en todas las libranzas es empezar a hacer todo aquello que se me ha quedado pendiente de la semana. Que en el caso de esta semana es demasiado. Entonces, voy a empezar a ordenar, tengo que hacer unos resúmenes, etc. Voy a tratar de terminar todo lo dicho antes de que acabe esta libranza. Pero sí que es cierto que hemos hecho un listado con todo lo que tenemos en la nevera. Que ya para mí es un avance bastante importante porque me estaba quedando como sin ideas para lo que eran las comidas de la semana. Y mañana trataré de adelantar seguramente, pues por ejemplo, los muslitos, la pasta, cosas así. Que son bastante rápidas de hacer las dos a la vez. Y bueno, pues eso, lo he dicho. Que mañana termino de mirar lo que tenemos en la despensa. Más o menos, porque de verdad que la tenemos súper llena. Y lo que tenemos en el congelador. Y ya de eso, lo he dicho, tiramos esta semana entera. Y finalmente he decidido hacer la compra en globo. No he mirado más que lo que tengo en la nevera y cositas que tengo en el congelador. Y simplemente he querido hacer un pedido así, creo que han sido como 12 euros, 11 y pico. Os lo dejaré por la pantalla. Y he comprado cosas que necesitábamos y cosas como para aumentar la... ¿Cómo explicaros? Para que la comida nos dure un poquito más. Es decir, en vez de hacer filetes a la plancha, pues he hecho cerdo al curry. En vez de hacer hamburguesas, pues voy a hacer lasaña que tenemos para hacer lasaña. Y lo del cerdo al curry ha sido porque he encontrado una lata de leche de coco. Que vete tú a saber cuándo me dio a mí por comprar eso. Que me acuerdo que era para un helado sano. Pero al final ha acabado en el curry. Y bueno, sitio más raro imposible para enseñaros la compra. Pero es que no encontraba sitio en la cocina con lo del curry que estaba ahí, la sartén y el arroz. Y bueno, pues os voy a enseñar cosas que tampoco es que sean muy interesantes. Como por ejemplo, que he cogido este papel higiénico de Simply Choice. Que literalmente no lo he probado nunca. Pero costaba la mitad de lo que costaba el de la marca Carrefour. Misma cantidad, doble cap, etc. Entonces he decidido coger este. Aunque el otro ponía doble rollo y a lo mejor es que los rollos son más grandes. Bueno, ya lo veremos. Y bueno, pues por aquí el papel higiénico. Importante en todas las casas, pero tampoco tiene más historia. Por aquí he cogido la bechamel de Carrefour. Que yo sé que la bechamel es muy fácil de hacer. Pero estamos tan acostumbrados a coger la del Mercadona que la he cogido para la lasaña. Era el único ingrediente que me faltaba. Tenemos queso, tenemos carne, tenemos verdura. O sea, en plan pimiento y cosas así. Y para echarle del congelado del Mercadona de verduras. De la parrilla de verduras. Que es lo que estoy utilizando. Porque todos los ingredientes son verdura. Y bueno, pues haré lo que es la carne. Tenía las placas de la lasaña y me faltaba la bechamel. Así que esta semana es muy probable que cogamos entre curry y bechamel. Ensalada con chía. Y bueno, algunas cosillas de por ahí. Y por aquí tenemos la segunda bolsa. Creo que me va a venir en... No sé por qué me va a venir con dos riders. Porque en realidad no he hecho mucho pedido. Pero bueno, aquí está. Vale, por aquí tenemos otra cosa también súper imprescindible. Pero no muy interesante. Bolsas de basura de 10 litros. Lo he dicho, las más baratillas. Y eran las más baratillas a pesar de que llegaban el cierre. Este el autocierre. Que la verdad es que nos ayuda muchísimo. Las del Mercadona son las que compramos. Por aquí salen dos paquetes de mini tostas. Porque he descubierto que tengo un montón de paté. No es que sea la mejor comida del mundo. Pero nos puede salvar de alguna cena. Incluso de alguna merienda. Porque para esta semana he hecho cálculo de lo que tengo en paquetito. Y creo que tengo 4 o 5. Y como trabajo 6 días seguidos me gusta tener los 6. Otra de bolsas de basura. Lo dicho, no ha venido toda la compra en este pedido. Sino que ahora vendrá más. Que va a venir media bolsa. Pero bueno. Y por aquí tengo dos de lechuga iceberg ya precortada. Es la que solemos comprar. Yo sé que sale más cara. Pero es la que más fácil nos resulta. Una seguramente para hacer ensalada de restos. Porque me gusta. Me la puedo llevar para merendar. Con las tortitas. Estas del Mercadona. Redonditas, etc. Y la otra para la ensalada de chía. Que también la utilizaré para varias cosas. Porque no creo que solo nos tomemos una ensalada un día. Entonces tengo un aguacate. Tenemos la chía. Y pues eso. Faltaría la lechuga. Así que la lechuga he cogido. Y le pondré tomatitos cherry. Que los podemos quitar en caso de que no le guste a alguien de la casa. Os acabo de grabar todo este haul sin luz. Y he dicho. Oye. Pues que sea luz mejor que mejor. Así que acabo de llegar de Mercadona. Contaros que he comprado esto de por aquí. Y bueno. Os voy a enseñar. Pero ayer estuve viendo lo del tema de que las manos son súper importantes para las bodas. Blah, 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 blah. Que mis manos van a salir fotografiadas en todas partes. Y las tengo hechas un desastre. Total. Que me puse a mirar cuál era la mejor crema del mercado. Para regenerar. Para que se te queden las manos como las de un bebé. Y literal. Era la lift de Chanel. Yo pensé que iba a ser más barata. Y cuesta entre. No recuerdo si eran 60 o 70 euros. Total. Que he pensado que le voy a poner a esta. Un cartelito que ponga la lift. A ver si así funciona. Y me he cogido esta crema de Carité. Que nutre, repara y regenera del Mercadona. A ver qué tal va. Porque cuesta 1,25€. Y yo le tengo muchísima fe puesta. Por otro lado. He cogido las mascarillas que necesitamos para esta semana. Y una mascarilla para evitar todos los problemas que me están dando mis amigas. Las mascarillas. Porque tengo la piel fatal esta semana. He cogido también. Bueno lo de debajo es esto que está buenísimo. Porque está buenísimo. Y es que si no no me animaba a bajar a comprar. Y he dicho venga si bajo a comprar. Eva si bajas. Te traes un regalo. Así que esta va a ser. Bueno no mi merienda. Toda la bandeja entera. Sino que mi merienda durante dos o tres días. Y la del señor esposo también. Y he comprado estas rebanadas de torrija. Porque me dispongo a hacer torrijas en la airfryer. Todo puede ser que sea un desastre. Todo puede ser que salgan buenísimas. Así que ya os contaré en el próximo vídeo. Lo único que os tengo que decir es que os prometo. Que Mercadona está súper subido de precio. Os acordáis que el haul que os he grabado antes. Había costado todo 11 euros. Con 7 céntimos. Además exactamente. Pues esto ha costado casi 19 euros. Yo entiendo que las mascarillas son carísimas. Así que he cogido 5 paquetes. Y creo que ahí se me ha ido casi todo. La crema de 1,25 me la podía haber ahorrado. Y la mascarilla que creo que es un euro o algo así. También me lo podía haber ahorrado. Y bueno obviamente me podía haber ahorrado la mitad de la compra. Pero he bajado a por mascarillas y a por leche. Y así es como he vuelto. Porque lo de las torrijas he dicho por el camino. Venga. Vamos a intentar hacer torrijas en la airfryer. Que a lo mejor es un fail. O a lo mejor empezamos a instaurar una tradición familiar. Total. Que aquí está toda la compra que he hecho. Me parece super caro. Mercadona me está pareciendo super caro últimamente. Pero bueno. Aquí está. Es el super que tengo más cerca. Y que tiene cosas como esto por ejemplo. Que no tienen otras. O este tipo de cremas. Que a mi antes las cremas estas me funcionaban super bien. Las del Mercadona de Hidratantes. Y que bueno. Pues son más baratas. Que si me voy a Primor o algún otro sitio. Voy a tratar de dejaros por aquí. Todas las recetas que vayamos haciendo. Que hayamos hecho a lo largo de esta semana. Creo que voy a dejar por aquí el videoblog con ya esta toma. Porque si no se va a hacer super largo. Y tampoco quiero videos hiper largos. A partir de mañana. Y si hago algo nuevo. Si no lo he comprado la semana que viene. Ya os voy actualizando. Os voy actualizando también de el método del sobre ese Jordan Page. De una serie de cosas que estoy haciendo. Que es como que me estoy volviendo un poco loca. Pero eso lo he dicho. Espero que os haya gustado un montón. Si ha sido así. No olvidéis darle al like. Si queréis. No sé. Se me ha ocurrido. Que en el momento que tengo un rato. A lo mejor me pongo a hacer imprimibles. De las cosas que me van funcionando a mí. Para que vosotros lo podáis tener. Y así. Pues los diseño y todo eso. Y nos quedan super fashion. Así que ya os contaré más adelante. De ese proyecto que se me ha ocurrido grabando. Y lo he dicho. Que espero que os haya gustado un montón. Que no olvidéis suscribiros. Daros a darle a la campanita. Y al like si os ha gustado este vídeo. Y nos vemos la semana que viene. Acordaros. El domingo. Chao.